¿A dónde está? ¿A dónde está? ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Oye, manengue, bueno va! ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Manengue, manengue, pa' bailar! ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Manengue, portarte bien, manengue, porque de ti depende que todo salga bien! Ya Manengue no se quiere acordar de los hombres que lo hicieron triunfar a los que le hizo la historia y les prometió la gloria que jamás han de alcanzar ¡Manengue, portarte bien, manengue, porque de ti depende que todo salga bien! Cada vez que lo miramos pasar nos regala su saludo cordial pero todas sus promesas se quedaron en la mesa de la pompa electoral ¡Manengue, portarte bien, manengue, porque de ti depende que todo salga bien! ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Eh, manengue, pa' bailar! ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Oye, manengue, ¿dónde está? ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Manengue, manengue, para bailar! ¡Manengue, ¿dónde está? ¡Oye, manengue, pa' bailar! ¡Manengue, ¿dónde está?